Abre y después yo digo vayos. ¿Está grabando ya? Y después yo digo vayos. Que se quiten de ahí que usted es loco. Después yo voy a entrar haciendo lava. El video consiste en que si yo digo lava, ellos tienen que descaramarse en algo para no pisar el suelo. Dime, ¿tú no estás grabando? ¿No estás grabando? Escaramarse, ¿no? Subicen algo. Ya es. Lava, lava, lava. Así vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hey, come here. You look like a music lover. Excuse me, señor. It is not ole ole. No, sí. It is only one ole. Yeah, 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 yeah. He's at my hand. All right. I am at my hand. I am at my hand. I am at my hand. 3, 2, 1, pedió este, tú no, tú pediste, yo no pedí, yo no pedí, yo no pedí, yo no pedí, 3, 2, 1, ahi, ahi, ahi... Siren, no, dices el reposo, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, nueve, noches y cuatro. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tres, dos, uno... ¿Pedió esto de qué? ¿Ocho está arriba? ¿Quién pedió? Cuéntame. Pero cuéntame. Crucen adelante. 1, 2, 3 Lleva 3 Lleva 3 Lleva 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 y 5 Me dio 2 blackies 4 blackies Y dale, está arriba Lleva 2 Lleva 2 Lleva 2 Lleva 1, 2, 3 4 Bueno mi gente, el reto consiste En el peleador Se tendrá que comer Huevos, huevos crudos Tres huevos crudos se va a comer el peleador Ahí está el blackie Eso es lo Lleva 2 5, 4, 3, 2, 1 Pues bien, el peleador Eso es lo Lleva 2 5, 4, 3, 2, 1 No, bebé, bebé Peidiste Veme los pies Ve los pies El peleador Tendrá que comerse Huevos crudos No 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 Así es lo Lleva y yo peidí No, yo lo peidí Yo subí Yo subí también la que lleva tú lleva cuatro ya 2 llevo yo 4 5 4 el blanco lleva 4 Stalin lleva 3 Dinky lleva 2, Stalin lleva 3 yo llevo 3 3, 2, 1 ojalá le tope reír 5 Lava, 5, 4, 3, 2, 1 Lleva 3 Lleva 3 Lleva como 20 Como 20, Proyol Oye, dale 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cómo que por un rato? ¿Dónde la vieja ya? Pues bien Dale Si, para ya serías, como dices, duro en el pecho Ya, porque yo pedí no, verdad 1, 2, 3, 4, y 5 Yo no A ver, pues yo conté Eso lo lava 5, 4, 3, 2, 1 La que pedió El diablo Eso le lava 1, 2, 3, 4, y 5 El diablo, dale mi pie Oye, yo estoy arriba hace rato Oye, no ¿Y cómo es esto? No, yo voy a bajar por los medios Para la María Angelica El suelo lava 1, 2, 3, 4, y 5 Puedíte tú Puedíte tú Puedo, pate el suelo Puedíte uno Puedo, pate El diablo En el camión En el camión El suelo lava 1, 2, 3, 4, y 5 Black me dio Estamos aquí en el parque Estamos aquí en el parque Bueno mi gente Le tocará a Dinky comerse los huevos Le contaré Le diré Cuántos Tienen cada uno Le diré cuántos tienen cada uno Dinky perdió con 3 Estarling con 7 Estarling con 4 Black con 3 Porque él nunca perdió Y yo perdí con 7 Entonces Yo y Estarling Haremos un papel y tijera Para ver cuál se beben los huevos Estamos parados Esperando agua Es que yo te enseñó Algo de En media hora después ¡Woooh! 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 8 o 7 Y yo no la la 3 o 2 o 1 Otra vez pediste, tłyle 3 o 2 o 1 Hac helps us to put Hacemos us the point Eso la lava 1 o 2 o 3 4 y 5 A y y y y y Mira, donde está a baile No, eso no vale así Quieto caballo que estoy pensando hace rato ahí Eso no lava ¡Uno! ¡Uno! ¡Pues Dios! ¡Mueva bien! ¡Mueva bien! ¡Esto me daba! ¡Cinco! ¡Cuatro y tres! ¡Me huyo! ¡Ey! ¡Una setora! ¿Tienen que ir todos juntos los tres? ¡Uno! ¡Saluda a la cámara! ¡Esto le da! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, yo probé tu hierro, señores! ¡Esto hierro, no lo puedo pisar! ¡Ele es oro, como acuérdate! ¡Sí! ¡Esto es una dada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya a quemar este video! ¡Suscríbete! ¡Aquí está el agua! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.